¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien al día de hoy Al día de hoy nos encontramos nuevamente en SkyMaps Y bueno amigos, nos quedamos aquí en el episodio pasado recuperando nuestras cositas Que nos caímos desde el mismísimo Olimpo, de allá de las hermosas nubes Pero bueno amigos, nos dimos un gran golpe Perdimos bastantes cosas, diría yo Creo que las más importantes las perdimos Pero mi ánimo está en alto Mi ánimo no decae y eso es lo mejor que podemos tener amigos Ya que sin ese ánimo, nosotros no somos absolutamente nada ¿Por qué? ¿Qué son cosas de diamante? Por favor Esas cosas de diamante, si yo quiero, puedo pelear con cosas de cuero amigos Y aún así poder sobrevivir a una manada de creepers Como lo hice en el episodio pasado Pero bueno amigos, el día de hoy ¿Tengo huesos? Podríamos tener unos cuantos perritos eh A ver, ya que mis lobitos pues desgraciadamente se fueron a otro mundo Necesitamos conseguir nuevos amigos, ¿verdad? Unos nuevos amigos que nos hagan bastante compañía ¿Qué? ¿Se murió una vaca? ¿Pero cómo se están muriendo aquí? ¿Cómo se están muriendo aquí mis animalitos? No me lo puedo creer A ver, espérate, no tengo ni para darles un poquito de comida Vale, 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 bien Lo que tenemos que hacer, vamos a hacer bastantes cosas amigos Me voy a relajar un poquito Porque hemos estado yendo bastante, bastante a lo loco Y bueno, es una forma de jugar Y la verdad es que es bastante divertida ¿No creen? A ver esto por acá Ven vaquita, ahí está Y a ti te voy a dar Porque pues nada más para que te quedes ahí Porque la verdad no tienes ni con quién Pero bueno, vamos a comer un poquito Perfecto Vamos a recuperar Espérame, bueno ahorita vamos Ahorita vamos Primero me voy a equipar Mira aquí tengo un yelmo Perfecto Esto por acá Y me voy a llevar uno de estos Creo que con esto es más que suficiente Perfecto Vamos a hacernos todo el set A ver, a ver ¿Dónde está mi madera? Porque ya estoy viendo Aquí tengo un poquito de madera Perfecto Ya con esto nos va a servir para Para hacer todas nuestras cositas Perfecto Ahí está, perfecto Muy bien Ahí está Muy bien amigos Vamos a hacernos pues una espada Ya que la que teníamos se nos va a romper Ahí está Y necesito hacer esto por acá Ahí estamos Necesitamos que una pechera Vale, vale Pues vamos a hacernos una pechera A ver Ahí está Muy bien Vamos a hacernos también un pico Bueno ya no tengo Ya no tengo amigos Se me está acabando el iron Bueno por ahí Este tenemos Aparte de que tenemos suficiente En el mapa todavía hay bastante Así es que no nos vamos a preocupar de más ¿Ok? A lo mejor este capítulo Este dura bastante Pero bueno Espero que les guste amigos Espero que les guste Perfecto Vamos a hacer una hecha Ahí estamos Muy bien Ahora Esta espada La vamos a dejar por aquí Tenemos Un arco Pero no tenemos Si tenemos unas cuantas flechas Solamente tres Nos pueden ayudar bastante amigos Nos pueden ayudar Así es que si me las voy a quedar Vale Ahí estamos De momento vamos a guardar aquí esto Que es bastante importante Unos de estos por acá Uy 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 Tengo bastantes cosas que guardar Voy a dejar esto aquí Una macetita Vamos a dejar esto por acá Vamos a dejar esto por acá Perfecto Los huesitos me los voy a quedar De hecho voy a llevar unos poquitos más Perfecto Mmm Uh Tenemos un pastel Ni me había dado cuenta Eh Azúcar por acá Que podríamos plantar caña de azúcar Ahora que lo estoy observando Vamos a dejar aquí las botellitas de agua Que igual nos pueden servir en un futuro Para podernos encantar Que necesitamos pues bastantes cosas Voy a dejar también esto por acá Y core Quien sabe que Por qué está aquí Tenemos esto por acá Perfecto Vamos a dejar Tengo demasiadas cosas aquí Mira de momento Vamos a dejar esto así Y ya después lo voy a estar ordenando Poco a poco ¿Qué es esto? Bloque de carbón Vale, 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 vale Este bloque de carbón Nos va a servir bastante bien Por aquí teníamos más ¿Verdad? Perfecto Vamos a dejar esto por acá Muy bien amigos Bien Este sí lo voy a poner aquí en su lugar Mejor para no perderlo Ahí está Perfecto Bien Eh Ya se está haciendo de noche No nos vamos a complicar la vida amigos Tranquilos No va a pasar absolutamente nada Vamos a jugar con bastante tranquilidad Con cabeza Más que nada Con cabeza Para que no nos pase Lo que Los episodios anteriores Que ha ido bastante Bastante loco Pero bueno También es divertido Porque si no Nos arriesgamos en la vida La vida se torna un poco aburrida ¿No creen? Si haces lo mismo Se va a tornar Bastante aburrida Y no vas a tener experiencias Que contar a tus hijos Mejor arriesgate Y cuéntale Estas anécdotas Para que tus hijos No pasen por lo mismo Yo a mi hijo le voy a decir Que tenga bastante cuidado ¿Qué es eso? Eh Todavía ya hay más arriba Vale Vamos a subir A ver Ahí estamos Perfecto Y ahora si vamos a quitar este Ey Está muy lejos A ver Creo que vamos a subir un poquito más Ahí estamos Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Vale Había Había bastante material de este lado Ok Vamos a agarrar esto por acá Genial Y este Bien, bien, bien ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a recuperar todas nuestras fuerzas Amigos Vamos a concentrarnos Vamos a hacerlo De la manera Mejor indicada del universo A ver Esto por acá Esto por acá Perfecto Bien Ahora vamos a plantar Los arbolitos Que tenemos de este lado Vamos a quitar este por acá Ahí está Creo que ya no tengo más retoños No sé si habré dejado Ya no quiero plantar de estos Mejor que sea Y me salen dos Que me salgan más de estos Esta madera como que me gusta un poquito más ¿Sabes? La más oscura como que no tanto Pero bueno No sé si aquí habré dejado Retoños No, nada más tengo de este Ok, ok, ok Por acá no tenemos absolutamente nada Y por acá tampoco Ok, tenemos cuerda Sí, tenemos cuerda Vale ¿Y por qué no hacemos un arco? Yo creo que sería una buena idea Hacernos un arco Ya que si este se rompe Pues tenemos Es más Voy a dejar este por acá Para no tener ningún tipo de problema Ahí estamos Y la carne de esta La dejamos por acá El cuero Lo voy a dejar por aquí Que no me había dado cuenta Y vamos a ver Si han salido unos cuantos retoños Por favor Por favor, por favor Se está inundando allá de De las ovejas Y debemos de proteger a las Ovejas reina Ovejas dioses O como quieran llamarlo Míren, mírenlos Mírenlos, mírenlos ¿Cómo son? Eh, para que nos ayuden En nuestra travesía amigos Ya sabemos que esas vaquitas Perdón Esas ovejitas Nos pueden ayudar bastante Y lo malo que estas ovejas No nos dan carne Porque si nos dieran carne Ya sería todo más fácil No, pues no van a salir, eh No Ah, sí, ahí están Ahí están, ahí están Perfecto, perfecto Ya las tenemos amigos Ya los tenemos A ver A ver, es este, ¿verdad? Ahí está Muy bien amigos Ahora sí Lo dejamos este por acá Este por acá Y que vayan creciendo Genial Ahora, vamos a ir Eh Sí, vamos a ir por nuestro cofre No sé si lo habré agarrado Agarrado en el capítulo anterior Que la verdad No recuerdo muy bien Es que me da mucha risa Como van caminando por Así este Patas arriba Mira Aquí está No se nos tiene que ir A ver Y el otro Y aquí como le voy a Le vamos a hacer Vamos a tapar un poquito Ahí está Con esto es más que suficiente Vale ¿Cómo los puedo atraer? Creo que con semillas No, no tengo semillas No ¿Te gustan las calabazas? Eh No, no le gustan las calabazas Vale Igual y más adelante Mira, ahí tenemos otro Están saliendo los príncipes Mira Esos son los príncipes Están comiendo todo el pasto Oh, salió otro príncipe Vale, vale, vale Estos reyes Se están poniendo bastante Bastante coquetos ¿Verdad? Bien Perfecto Pues vamos a ir por el cofre Que Mira, aquí está otra Hay que tener cuidado con estas No hay que hacerles absolutamente nada Estoy escuchando bastantes Mops Pero bueno Creo que están Con los caballitos Vamos a ir para acá Perfecto Ahí estamos Y vamos a agarrar el cofre Que creo que sí tenía cosas Ya empezamos Ya empezamos mal, amigos A ver Que se vengan para acá Al cabo se van a Se van a quemar Y tiene un arco encantado O sea Hazme el favor ¿Me quieres hacer el favor? Ahí está Que se vayan pegando entre ellos No explotes, creeper Por favor No, no, no ¿Qué vienes acá? ¿Qué vienes para acá, creeper? No, no, no ¡Uff! ¡Uff! Casi, amigos Casi Vale, vale Péganse entre ustedes Péganse entre ustedes Ahí está Perfecto Pégate, pégate Quiero ese Quiero ese No, no me lo dio Hola Este El duelo de la muerte Perfecto Bien Esto lo pasamos bastante genial Ahora Esperemos que aquí arribita No esté Un sucio creeper Vale, no hay nadie Perfecto Esto me lo llevé ¡Oh! La enderpearl Es lo que les iba a contar Hace ratito Que si tenía la enderpearl Me podría salvar Tal vez Por esa gran caída No sé No lo sé Creo que no reaccioné Este Rápido A ver ¿Qué nos vamos a llevar? Voy a dejar De momento Esto Los bloques Me gustaría llevármelos todos Pero bueno Aquí tenemos un peto Gracias Gracias Teníamos un peto Aquí, amigos Ok, ok Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos Mira, aquí tenemos otro de esto Ok, ok Vamos a llevarnos todo lo posible Lo más importante Ok Y me estoy llevando No sé qué tanta porquería Los palos los vamos a dejar por acá Perfecto Las vías igual las dejamos Esto es importante 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 Las flechitas Esto me lo voy a llevar Para poder Este, cerrar el camino Y Otra coordenada La coordenada La coordenada ¿Qué podríamos dejar? Podríamos dejar Fuf No sé qué dejar Bueno, unas arcillas ¿Verdad? Ahí está Perfecto Y de momento Eso es todo Pólvora La piedra Una puerta Uy, necesitamos poner también bastantes puertas Vale, vale Después vamos a venir por esto Tenemos una enderpearl Que igual No sé cómo la Cómo la podríamos utilizar Podríamos llegar A Al castillo O al templo ese Donde está el golem Podríamos llegar Con la enderpearl Pero bueno No lo sé No lo sé, amigos ¿Qué tal si la tiro mal Y me caigo otra vez? No, no, no Hay que hacerlo bastante bien, amigos Ok Vamos a hacerlo bastante bien Creo que estas ovejitas Vienen con Con semillas Puede ser No sé con qué puedan venir, eh A ver Bloom Me dejas pasar Espero que no me empujen Porque ya estoy viendo Que me pueden tirar, eh Los lobitos No sé si Están Están saliendo Estoy escuchando como una araña ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Uy, oh por Dios Oh por Dios Vamos, vaquitas Ayúdenme, vaquitas No, no, no Vale, vale, vale Que se peleen entre ellas A ver, espérate, espérate Vamos a jugarlo bien, ok Vamos a jugarlo bien ¿Por qué hay aquí? Hola Vale, vale, vale Todo está tranquilo, amigos Está tranquilo todo Vale, vale, vale Ven para acá No, no, no Espérate, espérate Ándale, muérete ¿Pero por qué salen aquí? No lo entiendo Voy a poner aquí Un poco más de iluminación A ver si ya nos Vienen para acá Los bichos raros ¿Serán por los lobos? A ver, vamos a echar Un pequeño vistazo A ver si Por ejemplo Aquí hay Míralo Míralo, míralo, míralo Míralo No salen lobos A lo mejor en la noche, ¿no? Puede que salgan en la noche Ok, vamos a darle Un pequeño tiempo Para que los lobitos Vengan y se reproduzcan acá Y salgan Y podríamos tener Unos cuantos Una manada de lobos No estaría nada mal Perfecto Diamantes Tenemos cinco diamantes aquí Estos diamantes Igual los podríamos poner aquí Como colección Ahí estamos Ahí está Perfecto También la enderpearl Oye, si la pongo Me voy para allá No me quiero arriesgar, amigos No, mejor no La voy a poner ahí Mejor no Mira, tenemos otra poción Vale, la vamos a dejar Esta aquí Perfecto La pechera Me hice una pechera Pero bueno Como tenemos bastante iron No me preocupa del todo A ver, aquí tenemos Esto por acá Todo lo demás Está bastante bien Aquí vamos a dejar La asada Mira, aquí tenemos una asada Ahí estamos Estas cosas de momento Las voy a empezar a dejar así Ahí está Ahí está Ahí está Porque luego ustedes me regañan, amigos Que cometo errores Pero bueno Les digo Eso es lo divertido Voy a dejar todo esto aquí Así lo voy a dejar Ya después lo vamos arreglando Poco a poco Bueno, yo fuera de cámara Lo arreglo Para que no No estemos aquí Perdiendo bastante tiempo Ahí está Ahí está Y ahí está Muy bien, amigos Ahora No están los lobos Podríamos ir a recoger eso Vamos a ir con la bruja Vamos a ir con la bruja Podríamos hacernos Vamos a hacer puertas, amigos Porque ya estoy viendo Que pueden entrar por ahí, eh Así es que vamos a hacer Unas cuantas puertitas A ver, esto por acá A ver Ahí está una puerta ¿Cuántas puertas? ¿Con tres son más que suficientes, tal vez? No, nada más dos Porque habíamos encontrado Una puerta En el cofre Así es que esto lo dejamos por aquí Perfecto Aquí quiero hacer Como unas escaleras Ya después voy a hacer Unas escaleras Para pasar rápidamente Ahí Ok Estamos bastante Genial No traje Quería traer Mira, ya se están Están conviviendo Quería traer semillas Para poder atraer No, no, no No te caigas Dios A ver, a ver Vete para allá Perfecto No, perdóname Espero que no se haya enterado La oveja reina Vale, genial Esto sigue Miran, aquí tenemos iron ¿Ok? Entonces, de momento No nos va a preocupar muchísimo La armadura Porque vamos a estar bastante protegidos Ahí estamos, ahí estamos Lo bueno que no me he gastado Los otros diamantes Igual podríamos hacer una mensa de encantamientos Que creo que sería lo mejor Y no sé qué más Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo ¿Cómo los otros no podían subir? Es lo que no entiendo A ver Ahí está Perfecto Muy bien Creo que hay alguien También me dijeron en los comentarios Que revisara las patitas de la bruja Y cierto Se me estaba olvidando por completo A ver si ahorita podemos ir A ver si está haciendo anoche, amigos Si está haciendo anoche Y eso puede ser bastante, bastante peligroso Aquí tenemos bastantes cosas Lol, ¿qué se está cayendo allá? Ah, es un slime Ok Vale Ah El pescado Me lo quiero llevar el pescadito El pesglobo Esto, quién sabe Un ladrillo, ¿verdad? Chocolate Según decía eso Chocolate Lapislazuli Vale, vale, vale Lapislazuli Pero creo que en esta versión No funciona tanto Para Para encantar, ¿verdad? Nos llevamos el azúcar El pescadito Nos llevamos El Esto Ahí estamos También el azúcar No sé dónde habrá caído el azúcar Pero bueno Más pastelito Pastelito, pastelito Ahí estamos Perfecto Vamos a subir un poquito, amigos Vamos a subir un poquito Con tierra Ahí está Nos podríamos llevar Todas las macetas Para decorar allá Mira, ahí está el azúcar Para decorar Nuestra casita A ver Todo me lo quiero llevar Dije que todo me lo quiero llevar Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no viene? Bueno, ok Hay que se quede Ahí estamos Está haciendo bastante de noche Y creo que aquí ya no vamos Vamos a encontrar absolutamente nada Ahí estamos Más azucrita Ese está encantado No, ¿verdad? Es que luego hay unas cosas Que están encantadas Eso no sé ¿Por qué no puedo ir para allá? A ver Chocolate Es que dice chocolate Pero es un ladrillo No me lo puedo comer O tal vez sí No lo sé ¿Esto qué es? No sé qué sea eso Uy, ya se hizo de noche, amigos Ya se hizo de noche, amigos Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ok, ok, ok Con cuidado Lo vamos a hacer bien, ¿ok? No se preocupe No va a pasar nada No me voy a morir esta vez Esta vez Lo voy a jugar bastante bien Nada más porque La pasada No me quiero llevar tanta Tantas cosas de estas Vamos a dejar esto Y nos voy a llevar todas las flores ¿Por qué? Pues la verdad no lo sé No sé por qué Ah, ok La puerta Tenemos la puerta ¿Nos llevamos esta cosa? ¿No, verdad? O sí Sí, me la voy a llevar Por si acaso Ahí está Vale, bien Con mucho cuidado A ver si no se nos aparece Ningún bicho Y por atrás Porque ya saben Cómo son estos Bichos Que se te aparecen por atrás Vale, perfecto Ok, estoy escuchando Un zombie Pero no sé dónde está Ok, hola ¿Me permites? Ok, ya voy a bajar Lo vamos a dejar ahí Con cuidado, ok Vamos a matar primero a este bicho Ahí está Y por acá Al esqueleto Que es el que más me preocupa Son los que más me preocupan Porque nos pueden aventar al abismo Y aquí estoy En una zona bastante riesgosa Vamos a esperar A que suba este zombie Ahí estamos Porque no puedo pasar Por otro lado Uy, ven Vean eso, amigos Vale, vale, vale Lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos hacer Mórete Perfecto Aquí me puedo lanzar Y poderlos matar a los dos ¿Cuántos son? Ok, se ha caído Vale, vale, vale Nos conviene Nos conviene Nos conviene Ok, estamos bien Los creepers Y los esqueletos Es el gran problema Ok Perfecto Hola, esqueletito Vente para acá Pequeño Ahí está Perfecto Muerte ¿Y dónde vienen los demás? Tiene un arco encantado ¿Sin serio? ¿Sin serio cómo va a tener Un arco encantado Ese señor? Enderman A ver, ven Ven, te estoy viendo Ven para acá Ven para acá Te voy a matar primero a ti Ven, 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 ven Uy Vale, vale, vale Con una enderpearl Dame una enderpearl Oh, no puede ser Tal vez con una enderpearl Llegaba rápidamente a mi casa Pero bueno No tuvimos suerte En este instante Vale, vamos a matar A ese esqueletito Uy, no le di Ok No sé cuántas flechas Tengo, ¿cierto? Cinco flechas Vale, vale, vale Te voy a dar a ti mejor Vale, se acaba de ir Y tú También te vas Perfecto Ahora Con mucho cuidado Porque las areñas Nos pueden empujar Y tampoco es plan ¿Ok? A ver que vengan Se cayó una Perfecto ¿Es en serio esqueletito? Vale, buen tiro Muy buen tiro Vale, vale Con cuidado los hoyos aquí Con cuidado los hoyos Vale, vale Perfecto Aquí estaba uno, ¿no? Un esqueleto Hmm Ahí está el esqueletito, ¿vale? Ándale Vete de aquí Perfecto Vamos bien, amigos Con cabeza, ¿ok? Con cabecita Vamos a jugarla Bastante bien Aquí dentro Hay mobs Yo pienso, ¿no? Uy ¿Dónde está mi puerta? La dejé Dejé mi puerta Pero podemos tapar Con esto, ¿no? A ver, ¿te puedes hacer A un lado, por favor? A ver, con esto Yo creo que ya tapo Vale, bien Ya tapamos No había nadie No había nadie ¿Cómo no? ¿Cómo no había nadie? No, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Lo tengo que matar, amigos Tranquilos, tranquilos No pasa nada Yo los cubro Yo los cubro Ovejitas Vamos a comer ¿Comemos? Genial Y con mucho cuidado Porque aquí es una zona Bastante peligrosa, ¿ok? Porque por aquí Veo un creeper Y si un esqueleto Me avienta una flecha Podemos morir Vale, todo bien Todo bien, todo bien Tengo que Recuperar todo esto Perfecto Muy bien, amigos Adentro Tenemos un grave problema Adentro No sé por qué Llegan Aquí los esqueletos O los mobs Pues no, ya no Mira, ya está arriba ¿Y cómo entraste? ¿Cómo entraste? ¿Es en serio? Bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está Perfecto ¿Podemos dormir? Perfecto, bien Ahí está, amigos Así lo hubiéramos jugado ¿Me vienes a despertar? ¿Es en serio? ¿Y si pasamos la noche? ¡Lol! Vale, vale, vale Bien Se están quemando Que se quemen Que se quemen ¡Hola! Ahí está Muy bien, amigos Muy bien Así lo teníamos que haber hecho Desde un principio Pero bueno Así son las cosas Quería ir yo a lo loco Ahí lo tiene, Strush Ahí lo tiene Ok Un esqueletito Perdón, un creeperinho Uy No, 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 no Perfecto Y aquí hay un esqueletito Vale, vale ¡Oh! Lobo, lobo, lobo Lobitos Hola Esqueleto Esqueleto ¿Cómo se enoja, eh? Vente para acá ¡Ah! Que hay uno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Uy, ahí está Muy bien, amigos Muy bien Ay, ay, ay Ven, ven para acá Quiero pelear contigo ¿Dónde está? Con cuidado, eh Porque aquí nos pueden aventar Ya se fue Se fue Le tiene miedo también al sol Vale Tenía huesitos, ¿no? Ahí estamos Lo estoy escuchando ¡Órale! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lobito, ven Semiolobito Muy bien Semiolobito Perfecto Tenemos a dos lobitos Tres lobitos Y sigo escuchando al Enderman A ver, lobo ¿Tú subes o yo? Perfecto Tú subes, vale No hay problema No hay problema Comemos un poquito más Ahí estamos ¿O aquí hay otro lobito? ¿Lol? ¿Qué pasó? ¿Cómo se murió? Mira, mira Te vas tranquilizando Ven, ven, ven Tú te ves con cara de que quieres Vamos, ahí está Perfecto Y nada más me queda un huesito No lo tires No lo tires Es que mira Está bien loco Ten Ahí está Vénganse para acá Mis lobitos Se van a teletransportar Así es que no va a haber Ningún problema Ahí está Muy bien, muy bien Muy bien, amigos Pues bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar Mira cómo me dejaron Vamos a dejar el capítulo de hoy De verdad que espero que les haya encantado Hemos recuperado Hemos recuperado bastantes, bastantes cosas A nuestra gran manada de lobitos Y aparte Buenas cositas hemos recuperado De las que hemos perdido Ya sé que nos hace falta también este Pues el diamante Y todo eso Pero bueno Más adelante encantamos nuestras cosas Y van a ser bastantes poderosas Así es que pues nada Por aquí voy a dejar el episodio Denle like Un gran comentario Activa la campanita Y nos vemos en la próxima Chao, chao